Basquear como pregamos, demasiado bacanos, es que somos veteranos, es que somos veteranos, Basquear como pregamos, demasiado bacanos, con un flow alejarnos, con un flow alejarnos. Suban el sonido que revienten la bocina, que soy nieto pa' vivirlo, eso no hay ni que decirlo, nadie puede conmigo, soy navaja y siete filo. Que los quemen te oscura, ya yo estoy listo. Tato, recogelo aparato, montate en el metro y regalo punto por punto. Aquí pila de seguridad, no quiero que me hagan un bulto. Déjame eso a mi, que yo tengo todo eso controlado, y el primero que haga un bulto sale de ahí cancelado. Tato, jefatura, entonces así yo brego. Repártelo aparato, y yo te llamo luego. Pero que patear, cae el menor del movimiento. Ok, que no haya divareo con lo mío. Basquear como pregamos, demasiado bacanos, es que somos veteranos, es que somos veteranos, Somos veteranos. Basquear como pregamos, demasiado bacanos, con un flow alejarnos. Con un flow alejarnos. Con un flow alejarnos. Ese tipo yo lo atrapo, lo bajamos pa'l bloque B, y lo ajorgamos como Judas, de la mate mango. Tato mi hermanito, yo confío en ti. No le pares mentiocura, que eso va hasta ahí. Aquí se le da problema, el que viene con su tema, lo sacamos del sistema. Ruedes, falla con su emblema, falla con su emblema, falla con su emblema. Basquear como pregamos, demasiado bacanos, es que somos veteranos, es que somos veteranos. Basquear como pregamos, demasiado bacanos. Con un flow alejarnos. Con un flow alejarnos. Parra Estudio, mentiocura en la casa. El patiaca, controlando el verdadero sistema, que es lo que es Gualeyano City. El Jembol, el aformateao. De Raul Barbercho, Lucas 15. Juegoconto.com, la página que apoya. Elgatonegro.com Gerardino, el profesor. Ale Canquiña, Bobotón. Memo la Parra. Alofokerdema.net. Bobotón. Esto es Guaremate, que quiere un fuerza menos de uno, lo que le vamos a despirle problemas. De ver que lo que es, con los petroleros.com no. Gualey, el bloque fake. Continuará.